muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos y cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar de tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta hasta entrar en mi blog desde ahí recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de natural y que os presentamos la buena promoción que tenían de bienvenida hace un tiempo y lo que quiero enseñaros hoy es mi primer comprobante de pago gracias a esta fantástica promoción que nos puede venir muy bien para invitar amigos y pues si os estáis pensando en cambiar a natural y pues en hacerlo conmigo y también porque tengáis un aliciente para estar con natural y natural y como todos sabemos es una compañía eléctrica una compañía eléctrica que ofrece fundamentalmente servicios de luz y de gas en casa como puede ofrecer endesa como puedan ofrecer pues otro tipo de compañías antes de apuntarnos si queréis podéis comparar tarifas con otras compañías vais a ver que prácticamente son las mismas incluso naturales y tiene algunas más bajitas vale yo de hecho su cliente natural y no por esta promoción sino porque tenía las tarifas en más bajitas y lo que tiene es una promoción de 20 euros para los nuevos contratos que se hagan siempre y cuando vengan de mi parte valen y además son 20 euros por cada nuevo contrato de luz y 20 euros por cada nuevo contrato de gas es decir si hacemos los dos pues nos llevamos 40 euros que está muy bien vale y lo único que tenéis que hacer es apuntaros con el enlace que tenéis en la descripción del vídeo que es el que os dejo yo vamos a ver para que veamos a dónde llevaría ese enlace vale os lleva hasta aquí vamos a ver la mira pues te lo explican aquí también muy bien bueno david gonzález prieto te recomienda que consulten las ofertas de naturgi y llévate 20 euros por contratar el uso del gas vale aquí te explican tenemos que poner aquí tu nombre tenemos que poner aquí el correo electrónico y vamos siguiendo los pasos igual que nos daríamos de alta en cualquier compañía además naturgi pues así como puntos a su favor también tiene muchas oficinas que siempre si tienes algún problema quieres quejarte pues siempre apetece más pues tener una oficina cerca que hablar por un teléfono por lo menos a mí y bueno pues simplemente pues por cada contrato son 20 euros yo pensaba que lo que hacían eran descontarnos los de la siguiente tarifa pero no lo que hacen es nos lo abonan a través de paypal o transferencia bancaria yo tengo que decir que no me han dado la acción a transferencia bancaria simplemente me dan por paypal cuando está completado el proceso algún amigo lo ha completado tú lo has completado te mandan un email y dicen lo puedes reclamar aquí vale yo en mi caso pues me salió para reclamarlo por paypal de hecho ayer lo reclamé y ahí como veis el premio de 20 euros vale y ponlo ahí tenéis la nota gracias al programa de recomendación naturgi ya tienes tu recompensa vale recomienda más amigos y gana con naturgi por lo tanto pues está muy bien está muy funcionando y oye pues si ya tenéis previsto cambiar naturgi que es la primera una de las primeras compañías en luz pues hazlo conmigo y de esta manera pues te van a dar 20 euros y siempre va a venir muy bien y además ahora que hemos comprobado que pagan y además muy rápido sin ningún tipo de problemas la verdad pues yo creo que merece y bastante la pena vale así que aprovecharlo y a por ello y poquito más que añadir la verdad si tenéis cualquier problemilla cualquier duda lo que sea pues como siempre comentario en la descripción del vídeo yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós no te olvides